Música Conmigo si quieres puedes Puedes ser mas atrevido Yo se Dime si te atreves Atrévese algo conmigo Conmigo si quieres Debes ser mas atrevido Yo se Atrévete con Pone Sabes que tienes ok Con el Face Yo estamos sin anima Te doy la pasta pa que te conectes Te envíe la espalda en la pared Esa figura Estapa una escultura Si fuera pida como tu cuerpo En una pintura Trae la llave cabilleta Sierra dure Esa figura Si fuera pida como tu cuerpo En una pintura Trae la llave cabilleta Sierra dure Dime si me quieres Si quieres algo conmigo Conmigo Puedes ser más atrevido Yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Puedes ser más atrevido Yo lo sé